Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Pa' que suene la conga y que suene el timbal Pa' que goce mi cumbia con ritmo y sabor Punga Oye que sabor Punga Oye que suene la conga y que suene el timbal Punga 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 Punga